Solucionarios aquí. ¿Cuántos minutos hay en 3 horas? Bien, primero colocamos el número 3 acá. Ahora en vez de horas, acá buscamos horas con minutos. Aquí está, horas con minutos. En una hora hay 60 minutos, así que en vez de copiar esto, horas, con multiplicación copiamos el equivalente que son 60 minutos. Y multiplicamos 3 por 60, 180. Y baja minutos acá. Y listo, ya está. Respuesta, entonces en 3 horas hay exactamente 180 minutos.